Hola, pues, ¿cómo están? Volvemos aquí a La Mosca Brigid y estamos, pues, como ya les habíamos comentado, en el Instituto Down. Y, bueno, pues, yo estuve leyendo algunas cosas de información acerca del Instituto, pero la verdad es que, para no cometer algún error o algún, ya saben, un deslizo, o dar algún dato equivocado, tenemos aquí a Ana Ferrer, que nos va a acompañar y que con mucho gusto nos va a explicar, creo yo, todo acerca del Instituto. Y, bueno, pues, híjole, ¿qué nos puedes decir acerca del Instituto? Yo leí que ya tienen 30 años ya. 36 años. 36, qué barbaridad de actividades. Y, bueno, la verdad es que entonces nos queremos centrar un poco en que nos comentes, pues, de qué se trata el Instituto, cómo va, qué actividades hay, etcétera. Bueno, el Instituto Down Jalapa Asociación Civil es una institución que nace desde hace 36 años por iniciativa de un grupo de padres que en esa época, pues, no había un espacio en donde se les fortaleciera para el desarrollo de aquella hijo que habían tenido y que era una condición de vida diferente a la que uno esperaba, ¿no? Cuando uno es mamá, siempre espera que el nacimiento del bebé, pues, sea una extensión de lo que uno quiso ser en algún momento. Y, por lo tanto, en el caso de enfrentarse a una situación totalmente nueva, pues, sí, sí, este, impacta y impacta mucho, desde luego. Por lo tanto, esto fue ir interviniendo poco a poco en aquella época con una población que no entraba dentro de las intervenciones de cualquier profesionista. Entonces, por lo tanto, creo que nos fuimos formando conjuntamente esas familias que tuvieron la iniciativa de agruparse y ver las oportunidades que podían tener en el estado de Veracruz hace 36 años. Híjole, qué bueno que mencionas ahora que dices que, bueno, cuando iniciaron no existía una especialidad, digamos, como educativa, ¿no?, para esta clase de necesidades. Pero ahora no sé si ustedes también han visto que ya ha mejorado la situación en ese sentido de que, bueno, ya hay una… Sí, desde luego. Bueno, más que nada es ir creciendo junto con ellos, de acuerdo a las… Todas estas personas que ahorita ya son adultos, la mayoría de ellos estuvieron con nosotros desde que… recién nacidos. Entonces, cuando a nosotros nos empezaron a atraer a este tipo de situación, que para en mi caso, pues yo apenas empezaba mi desempeño profesional, egresada, creo que todavía ni salía yo de la facultad, sin embargo, ahí fue donde empieza la inspiración que yo tuve para crecer junto con ellos. Yo me hice junto con ellos y, por lo tanto, iniciamos como profesionistas esta parte de inspirarnos por un ser humano que tenía una condición de vida diferente a la que nosotros aprendimos en la clase, en una institución meramente educativa y, por lo tanto, la opción que en ese momento se presentaba para ellos era eso, la opción meramente educativa. Y, pero, pues bueno, a raíz que estos chicos fueron creciendo, fuimos, digamos que desarmando el diagnóstico que tenían para irlo conformando nuevamente, ir armando todas estas esferas que todo ser humano podemos tener, hasta llegar a ahorita lo que estamos iniciando, que es el acelerar el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad. El enfoque que nosotros damos para empezar una intervención social es un enfoque, digamos, formativo, basado en los derechos humanos. Con toda esta revolución que vienen dando todos los tratados de derechos humanos y, pues, las personas con discapacidad no se quedan atrás, puesto que en el 2006 sale a la luz lo que es la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad. Y a partir de, en ese momento, entra el Instituto Down a una nueva etapa, a hacer una revisión por expertos de lo que se trataba esta convención y poder armonizar o ver el acoplamiento que se puedan tener a través de todos los marcos jurídicos internacionales, nacionales, hasta llegar a la localidad. Muy bien. Fíjate que qué bueno que lo mencionas porque nosotros tenemos una, tenemos también una asociación, pero bueno, no es de ese tipo, pero estábamos mucho difundiendo este asunto de los derechos humanos. Así es. En nuestro caso está un poco más enfocado hacia la libertad de expresión, pero a lo que voy es que si el general de la población tiene desconocimiento acerca de cuáles son sus derechos humanos, me imagino que los derechos para las personas con discapacidad es aún mucho más grave este desconocimiento y, pues, la verdad es que por eso también muchas veces se cometen, ¿cómo le podemos decir? Atrocidades o atropellos o no sé. Simplemente omisiones, ¿no? Sí, claro que sí, los derechos humanos son universales y, por lo tanto, en el caso de las personas con discapacidad, que es el grupo social que nosotros estamos, digamos que incidiendo en el cambio de paradigma, pues se torna mucho más complicado, mucho más complejo, ya que en ellos es una, son actos de violación hacia sus derechos humanos por cualquier esfera y, por lo tanto, este trabajo, como bien tú lo decías hace un momento, no podemos estar separados de lo que es la lucha que ustedes tienen a la que nosotros tenemos. Todos esos cuadros se tienen que ir conformando para hacer una plataforma en la Defensoría de los Derechos Humanos. Entonces, creo que estamos en el camino correcto y, por lo tanto, pues, es esto que ustedes están haciendo a través de quien trabaja en los medios, debemos de ir haciendo esa armonización de terminologías, esa armonización de luchas para el fin común. Efectivamente, muy bien dicho. Fíjate que yo tengo una pregunta, pero se me hace que la respuesta es bastante larga, entonces, no sé si te la hago de una vez y luego hacemos una pausa o te la hago de una vez y ya después al regreso de la pausa ya la contestas, porque hablando de esto mismo de los derechos y todo, sería interesante saber cómo está esta situación de la inclusión, incluso en el área laboral, porque yo estuve leyendo que ustedes están dando ahora una especie de capacitación también en ese sentido, para las personas que están aquí. Entonces, creo que como la verdad es que tenemos que hacer nuestra pausa obligada, y aquí el floor manager ya sabe que es el que lleva la batuta. ¿Qué te parece si hacemos el corte y al regreso del corte abordamos este tema? Entonces, bueno, yo me quedé así como esperando que Arturo dijera, vamos a la pausa, no, vamos a la pausa, aunque este blog sea un poquito más pequeño, pero creo que el tema está bueno y no lo quería yo dejar así como recortado, entonces vamos a la pausa de La Mosca Brigitte y regresamos en unos segundos. Gracias. Pues muy bien, entonces regresamos aquí luego de esta pausa musical y, bueno, nos quedamos con la pregunta acerca de la inclusión, porque, bueno, como ya nos habíamos mencionado, pues estaba yo leyendo por ahí que tienen, que acaban de, bueno, no que acaban de ver, que tienen un área como de capacitación para la inclusión de las personas con discapacidad. Sí, claro que sí. Esto es algo que nosotros venimos desempeñando ante esta propuesta que debe de ser meramente formativa, como lo decíamos hace un rato, son el abanico, digamos, de oportunidades o los nichos de oportunidades que podemos ofrecerles a las personas con discapacidad tratando de replicar en cualquier espacio, esta intervención social que nosotros la hacemos basada en tratados de derechos humanos, como comentábamos hace un rato. Y, por lo tanto, la demanda para empezar o acelerar, como también yo lo comentaba hace un rato, este proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad, viéndolo desde la parte, desde el grupo que es mayormente discriminado, que son las personas con discapacidad intelectual, que es el grupo que nosotros trabajamos, se torna mucho más complicado. Entonces, por lo tanto, quien atiende la discapacidad debemos de tener esa parte visionaria, creativa, para empezar a inspirar, inspirarlos a ellos en conocer el abanico de oportunidades que damos a través de una que otra empresa. La verdad es que quisiéramos tener más, desde luego, ¿no? Pero no es posible si estamos hablando de que es una organización civil y que por ser organización civil no cuenta con un techo financiero, dependemos de donativos, dependemos de varias sinergias, ¿no? que se tienen que hacer para seguir en esta parte formativa. Contamos, sí, con una panadería que a su vez da capacitación, servicio al público, entra a un mercado competitivo porque el producto del pan es un producto noble y nuestra causa es una causa noble, desde luego. Entonces, se publicita de esa forma. Sin embargo, el punto está que el producto es de buena calidad y por lo tanto, ese es lo que nosotros ofertamos, nuestro producto. Si es la panadería, pues bueno, hay que probarlo, hay que ver, hay que darse cuenta que es elaborado por ellos y por lo tanto, cuando sale al mercado y el cliente viene y se percata que en realidad ellos son los que están en esa elaboración hasta llegar a la venta al público, pues obviamente esto va siendo una sensibilización para que se vaya replicando el modelo. Si hablamos de la panadería, también estamos dentro de la panadería, pues se da el servicio de Coffee Break, en donde ellos ya tienen otra oportunidad más, de ser edecanes, de hacer visible cómo trabajamos la discapacidad y así nos podemos seguir hablando de cualquier esfera que podemos intervenir. Ahorita en la clase de pintura, pues si se dan ustedes cuenta, están aquí, todos son adultos y por lo tanto, se puede ver también como otro nicho de oportunidad. La capacitación formativa que nosotros llevamos a cabo es haciendo conciencia de las capacidades que tienen, no de lo que ni les hace falta. Entonces, por lo tanto, esto es… hay que publicitarlo, hay que promocionarlo para que cada vez más se vayan sumando para ir posicionando esta organización civil que puede ser replicada en cualquier municipio, en cualquier comunidad, viendo el desarrollo económico principal que tengan en alguna comunidad y nosotros nos transportamos a esa comunidad para empezar. Siempre, siempre va a haber gente con discapacidad. Entonces, aquí hace falta establecer un sistema de apoyo, en cual si hablamos de alguna comunidad cercana o el estado de Veracruz es inmenso y muy diverso, cultural. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros podemos tener porque nuestro proyecto es innovador, es creativo y está visualizado y dimensionado a más de cinco años, que es donde se mide el impacto social que alguna organización civil pueda tener. Claro, sí, efectivamente. Ahora que lo mencionas, pues esto funciona como en todas las personas y en todos lados, ¿no? O sea, tenemos realmente que trabajar para descubrir cuál es nuestro verdadero… Así es. Bueno, no nuestro verdadero talento, nuestro don especial, digamos, ¿no? Y bueno, en este caso que me imagino que el trabajo es todavía un poco más arduo, pero pues como lo mencionas, es importante tratar de descubrir en cada uno de ellos… Las habilidades. La habilidad principal, ¿no? La habilidad principal, ¿no? Así es. En este sentido, ¿tú cómo ves ahora aquí, por ejemplo, del estado de Veracruz? No sé si este instituto sea como único, digamos, o sabes que hay otros… Hay otros. Lo que sí te puedo asegurar que es una institución vanguardista. Y por lo tanto, es conocernos y dimensionar, como lo decía yo hace un rato, las intervenciones sociales que podemos tener con otras organizaciones o instituciones homólogas. El trabajar los derechos humanos… es un tema pendiente, ¿no? No como que se les debe. Sí, sí, sí. Sí, nada más. Sí, así es. Sí, sí, no hay oportunidad. Pero por tema pendiente, es por lo que nos tenemos que ir permeando. Por lo tanto, siento que les quedamos a deber mucho, la sociedad en general, les quedamos a deber mucho a esta población. Sí, sí, tienes razón. Y la verdad es que, se oye feo lo que voy a decir, pero muchas veces, pues no muchas veces, es la realidad, ¿no? Algunas personas les da cierto temor, las personas con discapacidad, incluso… y no solo la intelectual, como tú mencionabas, cualquier tipo de discapacidad. Claro. Incluso se ha visto en la calle y esto, y a personas, por ejemplo, invidentes, que se les corta la vuelta, como para no acercarse, como si fuera, no sé, algo contagioso. Un bicho raro, así es, sí. Entonces, la verdad también nos hace mucha falta concientizarnos como sociedad. Así es. Básicamente, en que ellos también son seres humanos. Claro. Y como alguien, nosotros, pues, sienten y encantan, etcétera, ¿no? Claro. Fíjate que bueno que lo tocas, porque es algo que yo he venido observando y analizando desde hace un buen de tiempo. Esto que dices es el temor de mirarlos. Y a la conclusión que llegamos, junto con gente experta en esto, es el terror de vernos en el otro. Sí, verdad. Sí. Esa parte es la que tenemos que ir sensibilizando. Y no es porque nos, en alguna ocasión, nos toque. Y sobre todo, cuando nos referimos a ellos es, padece una discapacidad, sufre una discapacidad. No. La discapacidad hay que vivirla. Y ver el crecimiento que podemos, lo que ellos aportan a la sociedad es convertirnos en mejores personas, en personas solidarias, que últimamente se está dejando de lado todos esos valores universales. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y cuando nosotros nos convertimos en mejores personas, mejores personas para ellos y para todos, entonces es nuevamente para ir trabajando por el bien común. Exactamente, sí, fíjate que yo comentaba hace poco con unas personas también que a veces comentaba, bueno, eso, que se nos está perdiendo un poco este asunto de la solidaridad y sobre todo lo de la pequeña palabrita esta de la empatía, ¿no? Así es. De repente, parecemos como si fuéramos únicos en el mundo y totalmente ajenos a lo que sucede a nuestros vecinos y a nuestros incluso familiares, ¿no? Yo he visto que hay casos en que hasta el familiar queda por ahí abandonado. Así es. En algún lugar, de manera terrible y creo que esto, la verdad, como sociedad nos está haciendo un poco de daño, ¿no? Esta deshumanización. Exacto, es una cultura de la indiferencia. Exacto, sí. Bueno, la plática se está poniendo buena, como ustedes vieron, pero bueno, obviamente el tiempo es así. Cronos es el más cruel de todos los dioses porque nunca jamás se detiene. Así es que, ¿qué les parece que vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a la mosca brillir? Pues, bueno, volvemos aquí a la mosca brillir y la verdad es que queremos agradecerle mucho a Miguel por habernos invitado aquí. Seguramente que es una y será una experiencia enriquecedora y también queremos agradecerle porque estamos en su clase y entonces él está, va y viene y corre y da vueltas. Le está echando muchas ganas, entonces, bueno, pues gracias, Miguel. Bueno, estábamos aquí, ahora sí que fuera del aire, como se dice, platicando un asunto muy interesante y uno de ellos es eso de que nunca hemos recibido una educación adecuada o ni siquiera por comentario de cómo tratar con personas con discapacidad, ¿no? La verdad es que hay que admitirlo, o sea, casi siempre o mucho tiempo e históricamente se ha tratado como de aislar, de esconder y de mejor esos temas, ni tocarlos. Ni tocarlos, temas tabú. Pero creo que ha llegado el momento ya de reconocer sus derechos también. Claro. O sea, obviamente que también tienen estos derechos y garantías de los que estábamos hablando. Así es, así es, con todos estos movimientos sociales, a nosotros se nos ha abierto una gran ventana de pasar de personas trabajando desde un modelo médico rehabilitatorio o un modelo de protección asistencialista a un modelo de derechos humanos. Cuando hablamos de que son sujetos con derechos, muchas veces no concebimos qué es lo que involucra cuando decimos sujeto con derechos. Pues son derechos a la vida, derechos sexuales, derechos al trabajo, derechos al acceso. Son infinidad de derechos y que, como su nombre lo dice, pues suena fácil, pero trabajarlo es muy complicado. Es lo complicado. Entonces, por lo tanto, sí se requiere de ir haciendo revisiones. Comentaba yo hace un rato por expertos, utilizar las consultorías que se tienen. Nosotros somos consultores en el tema de personas con discapacidad. Es una plataforma, el Instituto Down ha sido plataforma de todos estos foros académicos. Y eso es lo que nos da, digamos, que la autoridad moral para empezar a incidir en ese cambio. Empezar a incidir en ir rompiendo los mitos de los eternos niños a pasar a un sujeto de derechos, a un adulto con derechos, que tiene sus limitaciones, sí, pero la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en el entorno. Y así es, sí. Y al estar en el entorno, pues ya es donde conlleva a toda esta parte formativa que se debe de hacer a través de esas revisiones de las convenciones, de las leyes, que ahí están, nada más hace falta ahora implementar el cómo utilizarlas, el cómo generar derechos. Y por lo tanto, esta parte que estamos haciendo ahorita a mí me entusiasma, porque es medio de comunicación y permea a todo donde puedan llegar ustedes, ¿no? No, ahorita que mencionaste el trabajo que está haciendo Miguel aquí con nosotros, la verdad se agradece porque que una persona, un artista de la talla de Miguel haya volteado a ver cómo enriquecer su trabajo. Si tú te das cuenta, cuando yo hablo de enriquecer nuestro trabajo, la mayoría de la gente cree que los que se enriquecen son ellos, no los que nos enriquecemos somos nosotros como personas, porque estamos, digamos que interviniendo en una condición de vida que generalmente, los mitos cuesta mucho trabajo romper, son los eternos niños asexuados que no tienen derecho a nada, sino simple y sencillamente a lo que sí tienen derecho es a una protección, a un asistencialismo, todo mundo quiere escuchar cómo se trabaja con ellos. Y la verdad es que nosotros enseñamos cómo poder enriquecer el desempeño profesional desde cualquier trinchera, cualquier perfil, cualquier funcionario de gobierno que nos voltee a ver, sabemos en dónde podemos nosotros intervenir. Fíjate que ahorita que lo mencionabas, yo hace unos días veía una entrevista a un reconocido neurólogo, bueno es un médico, es que ahorita se me fue el nombre, pero es neurólogo y creo que también es biólogo, bueno él tiene múltiples actividades, pero fue basado en él, bueno él escribió un libro que se llama Despertar, que después lo hicieron en película, y entonces él mencionaba que llegó a tratar a una serie de pacientes que habían sufrido una enfermedad rarísima, pero que estaban abandonados, y que él logró hacer que precisamente despertaran, porque se llamaba Despertar, cambiando la manera de interactuar con los pacientes, no viendo así como, yo soy el médico y prácticamente fue el objeto de analizar, a ver si acaso, sino involucrándose directamente, y que uno ya, digamos, hasta haciendo un lado de medicación, se poniendo la música, hay artes sensibilización, sensibilización, de otra manera, y es un poco lo que comentabas también, hay que cambiar esa forma de comunicarse, de relacionarse. Así es, así es, y esto que se está haciendo ahorita es eso, relacionarse con ellos a través del arte, y por lo tanto, esto que estás comentando de este médico, ahí es donde nosotros estamos incidiendo, ¿no?, en romper estructuras y construir estructuras nuevas, estructuras que nos den una ciudadanía, que ellos tengan voz, y no porque puedan, o nosotros podamos medir qué tanto hablan, no, hay que buscar el cómo juntos, hay que buscar el cómo, y por lo tanto, esta es, por eso es que yo digo romper estructuras, porque el romper mitos es eso, es romper estructuras que vienen, se vienen generando, la conceptualización histórica de la discapacidad es la que ha ido frenando el desarrollo social de este grupo, de este grupo y de todos, ¿eh? Sí, sí, exacto. Oye, comentaba, bueno, me imagino que a lo largo de tantos años han cumplido incluso también una labor, digamos, formadora, ¿no?, porque pues me imagino que por aquí han de haber pasado muchas personas que trabajaban, que colaboraban con ustedes, y que al igual que tú, me decías que fuiste aprendiendo en la marcha, y bueno, a lo largo de estos años, me imagino que ya tendrás la suficiente experiencia como para ir también formando más, ayudando más aún al personal, ¿no? Así es, al personal y a la sociedad en general. Desde el momento que es plataforma de consultorías académicas, pues eso es lo que hemos redirigido nuestra intervención social desde hace más de siete años. Cuando se conjuga lo visible que estamos haciendo a nuestra población con una condición de vida diferente, se visibiliza y aparte se es congruente con la parte formativa que damos con toda esa consultoría que hemos llevado a cabo a través de diversas actividades académicas, foros abiertos, talleres para los sectores educativos, salud, política pública, la parte de los legisladores, a través desde foros abiertos al público hasta un diplomado. Vamos en una sexta generación dándola a diferentes sectores. Y por lo tanto, sí, efectivamente, el proyecto es meramente formativo, rompiendo la estructura para construir estructuras nuevas. Pues qué bien, qué bien la plática, la verdad es que está muy buena, muy interesante y sobre todo que seguramente en varias personas que nos escuchen por ahí quedarán un poco tocados y sensibilizados y querrán aprender un poco más porque todos más que vienen en algún momento tendremos contacto a alguna persona con alguna discapacidad, no específicamente esta pero con alguna y podremos ya, gracias a muchas cosas de las que nos has comentado, abordarlo de otra manera. Exacto. Otra vez la pausa terrible y entonces vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente para que nos cuentes cómo podemos colaborar tanto como sociedad como individuos con aquí con el Instituto Down. Así es. Y bueno, volvemos en unos momentos. Gracias. Pues muy bien, volvemos luego de esta pausa musical y bueno, nos quedamos con la pregunta que te hice hace rato porque y es un poco porque yo también tenía esa duda. ¿Cómo podemos colaborar aquí con el Instituto? ¿Cómo podemos tanto como sociedad como individuo? Claro. ¿Cómo podemos colaborar? Siempre hemos comentado que desde cualquier trinchera se debe de solidarizarse con los otros, o sea, nosotros, todos estos grupos sociales que tienen una condición de vida diferente y cuando se habla desde cualquier trinchera tenemos que acercarnos y permitirnos nosotros cómo poder establecer un vínculo de colaboración en una institución pues como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa que tiene un enfoque formativo, formativo basado en derechos humanos, basado en principios universales y por lo tanto hay que ir aprendiendo cómo poder atender la discapacidad y establecerlo como un compromiso de todos para mejorar a la sociedad en general. cuando uno, la inspiración que a uno le da el colaborar para ellos, el trabajar no por ellos, para ellos las, la, 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 se va compartiendo, se va inspirando a los otros, a la sociedad en general a aprender cómo atender la discapacidad. Uno, uno como profesionista que empezó con ellos, yo siempre he comentado, se vuelve uno todólogo y al volverse todólogo eso, esto que vamos transmitiendo el uno a uno, pues va haciendo que la, la, la sociedad se vaya sumando pero desde, desde un enfoque no asistencialista, no de dádiva, no de lástima, sino se va estableciendo un respeto con dignidad para colaborar por ellos, para colaborar para ellos y sobre todo para el bien común, mejorar una sociedad sin discapacidad. Claro, sí, cierto. Fíjate que hace rato nos comentabas que tienen buena la, la, la actividad de panadería, estamos aquí en la, en la de pintura y qué más, qué otras actividades realizan aquí. Es un sinfín de, de actividades, se establece un sistema, digamos, de apoyo para cada uno de ellos, desde luego, esa es la intención, sin embargo, el, el, la carencia de recurso financiero es la que la mayoría de las veces limita a las organizaciones civiles, porque la sociedad no está acostumbrada a, a, a saber en realidad cuál es una, una organización civil, cómo, cómo se lleva a cabo el trabajo de unas, de las asociaciones civiles y las asociaciones civiles son las que proporcionamos el cómo trabajar con ellos. ¿Qué otras cosas este, proporcionamos aquí? Tenemos un ballet que se llama El Son de la Diversidad, que tiene más de ocho años de estar este, funcionando y que han dado por parte de la República, Zacatecas, Guadalajara, aquí en Veracruz, sí hemos tenido participaciones, pero lo que, la diferencia es que como nos ven aquí en el estado de Veracruz es como, como un grupo en específico y, y nosotros lo que tratamos de llevar a cabo todos nuestros proyectos son proyectos inclusivos en donde se enriquece la población con discapacidad y aquella persona que se quiera sumar. Si hablamos de ballet, pues bueno, el coreógrafo que baila con ellos e invita a parte de los alumnos que no tienen una discapacidad a participar con ellos, esa es como nosotros vamos proyectando nuestra intervención social, incluir a las personas sin discapacidad. Eso, perfecto. Este, Diva, ah, perdón, no me acabaste de comentar, ah, perdón, sí, 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 solo que me decías de las actividades. Aparte del ballet, de la panadería, tenemos la lavandería, en donde también es un centro de capacitación con servicio al público, tenemos el servicio de Coffee Break, tenemos la institución meramente educativa que empieza la intervención desde un diagnóstico en donde dimensione la vida de la persona con alguna discapacidad porque ya la demanda ya no nada más es de las personas que tienen o nacen con síndrome de Down con esta condición de vida, sino ya va más allá, ya atendemos a chiquitos con cualquier otra discapacidad, llámese este autismo, llámese miles de esta condición de vida es discapacidad sensorial para ir proporcionando y enseñando un bienestar social. Si hablamos de la intervención educativa, bueno, también nosotros iniciamos antes de que fuera política pública la educación inclusiva, nosotros lo iniciamos cinco años antes, entonces, por eso es que yo llamo que somos una institución innovadora y plataforma de cambio social. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos, estamos iniciando el, tenemos el comedor en donde los que trabajamos aquí y tenemos ese horario mixto, junto con ellos nos quedamos a comer, entonces estamos iniciando ese comedor industrial de y para personas con discapacidad y ese se abre a otro nicho de oportunidad para verlo como una capacitación para el mercado laboral. Exacto. Si te insistí en esto porque como hacías bien mención hace rato, muchas personas no saben qué es, para qué sirve o cómo trabaja una organización de la sociedad civil porque la verdad, yo lo he comentado en otras ocasiones, la verdad, muchas de estas organizaciones se han usado con fines diferentes políticos o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre cuando encontramos una organización o una asociación que sí está trabajando realmente por el bien común y por el bien de todos, pues nos gusta mucho aquí en La Mosca insistirles mucho en que nos digan muy, muy, muy bien y muy puntual cuáles son sus actividades sobre todo porque nunca uno, o sea, bueno, la suerte da tantas cuentas que no sabes cuando te está escuchando alguien que dice uy, yo encajaría muy bien ahí para hacer esto entonces, bueno, ahora que ya comentaste todo esto y que, bueno, amigos, ustedes por ahí si saben o quieren colaborar también, pues pueden venir aquí y comprar su pan y conservar su ropa y eso. Tenemos como organización todas las cuestiones para ser donatarias autorizadas en lugar de proporcionar la hacienda que nos lo den a nosotros, nosotros damos el deducible, es, digamos que somos el plus que le damos a la empresa y por lo tanto pues esa es una invitación porque no hay una cultura hacia el donante para nada y eso es lo que hace la permanencia nuestra el innovar oportunidades para este grupo social con una condición de vida totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, es una organización establecida, es una organización que tiene todo para ser punta de lanza y aparte lo somos desde luego pero en el estado de Veracruz sobre todo en el estado de Veracruz y replicarlo en otros estados mínimo sur-sureste la parte sur-sureste creo que nos hace falta mucho desarrollo nos hace falta mucha concientización de lo que de lo que podemos hacer a través de las organizaciones civiles profesionalizadas desde luego si efectivamente que bueno también que bien que mencionas eso del sur porque yo he viajado mucho a lo largo de mi vida a través del sur y si hace falta muchas de estas cuestiones sobre todo Chiapas Oaxaca que hay algunas condiciones de vida la verdad bastante lamentables siendo estados con tanta riqueza natural pues como puede ser que no hayan recibido digamos esta clase de oportunidades porque seguramente también tendrán un amplio sector de su población que tienen necesidades especiales entonces bueno que bueno que lo mencionas por ahí igual también habría que ver cómo se puede hacer el vínculo por ahí con una asociación de por allá que tenemos amigos que están trabajando allá en tanto en la capital Chiapaneca como en Papachula y por ahí pues hacerles mención a ver cómo se puede colaborar claro claro y aparte aparte de eso es ahorita estamos iniciando esta parte de intervenir en cualquier en cualquier programa de desarrollo social verlo y enseñar el cómo con perspectiva en discapacidad no queremos nada en específico ni siquiera las leyes en específico si hay una convención si hay una constitución con la reforma constitucional del 2011 entonces yo creo que nada más es empezar a intervenir con este desde este enfoque formativo ¿sí? entonces sí como bien lo dices el mismo estado de Veracruz que utilice esta este proyecto que utilice esta réplica de enfoque y pues bueno aquí estamos en el estado de Veracruz en el hermoso estado de Veracruz perfecto muy bien vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos hola pues volvemos a través aquí a la mosca brillín y seguimos aquí en el instituto down de Jalapa este la verdad la plática espero que les haya resultado tan interesante como a mí yo creo que sí y bueno ahora estamos con Graciela Don Juan que es así como una de las personas que colaboran aquí en el instituto y que nos va a contar un poco acerca de su experiencia y de su trabajo aquí en este lugar pues más que nada como colaboradora entramos en esta función de ser facilitadores ellos regularmente ya tienen el conocimiento lo han ido aprendiendo a lo largo de su vida con la experiencia y entonces nosotros solo les damos las facilidades para irse encauzando en este caso a los talleres o a una vida laboral Muy bien ¿tú llevas en algún taller en específico? Pues estamos entramos un poquito en todos los talleres estamos a cargo del taller de pintura el taller de panadería el taller de lavandería este otro de los proyectos que tenemos también muy consolidados es el taller al son de la diversidad que ya dejó de ser como que el simple taller de baile para hacerlo un ballet de tipo profesional Oye, sí es cierto porque Miguel me contaba que han estado teniendo presentaciones por diversos lugares y que les han estado yendo muy bien Pues sí, de hecho una de nuestras últimas presentaciones fue el que hacemos año con año en el Teatro del Estado como parte de nuestro programa de procuración de fondos donde se presentaron con una coreografía un poquito más contemporánea aunque el fuerte del ballet pues es más que nada las cuestiones culturales jarochas como es el jarocho el son jarocho el son juasteco el tango la rumba un poquito Muy bien cuando llegamos estaban en cocina y la verdad estaba digamos ahí olía riquísimo como una sopita acá muy sabrosa En realidad estaban preparando los rellenos para los bolobanes de nuestra panadería Bolobau que es también uno de los fuertes que son los bolobanes Los bolobanes Oye, muy bien comentaba hace rato Ana que la panadería es uno de los tantos servicios que tiene la vida todo el público Así es lo que es la panadería surge igual como un taller a medida que los mismos jóvenes nos van dando esa pausa la demanda de que quieren ya empezar a hacer de esa parte activa económicamente activa de percibir un sueldo entonces se plantea el proyecto y con apoyo pues bueno se logra consolidar lo que es la panadería Bolobau tenemos actualmente dos jóvenes que ya trabajan de planta dentro de la panadería y se ofrece el servicio al público igual que el servicio de Coffee Break que también nos incorporamos a ellos Muy bien y el otro servicio creo que es la lavandería También el servicio de lavandería que es la lavandería Chipaguac que la tenemos al interior dentro de las instalaciones y que bueno también tenemos actualmente a dos jóvenes las cuales están trabajando también perciben un sueldo y los mismos jóvenes que están aquí se preparan y se capacitan para formarse en estos talleres Oye, muy bien pues yo creo que sería como una buena opción también una buena manera de que las personas ayudáramos venir a comprar acá el panecillo Así es De hecho tenemos varios restaurantes los cuales les proveemos y dentro de la lavandería también tenemos servicio a domicilio servicio a restaurantes y también tenemos nuestro taller de cocina Eso, muy bien Oye, ¿cómo ves ahorita el taller de pintura que está dando Miguel? De hecho entramos este nuevo año con esta propuesta de Miguel la cual a los jóvenes les ha gustado el ritmo es totalmente la dinámica totalmente distinta a como la venían haciendo pero lo más importante es que ellos se han adaptado muy bien creo que ellos son los que nos marcan la pauta y la referencia de decir sí o decir no Exacto y entonces ¿qué dicen ahora? ¿que sí o que no? No, sí No, es más ya lo vamos a tener amarradito a Miguel aquí al instituto un buen tiempo porque los jóvenes les gusta les ha traído unas técnicas novedosas y sobre eso seguimos Les agradó oye ¿algún proyecto que tengan así como para el futuro algún plan por aquí que sepas? Siempre en el instituto de Anjalapa tenemos proyectos como que buscamos superarnos todo el tiempo una evidentemente es esta parte de desarrollo laboral ya no sólo con nosotros con las empresas que tenemos sino fuera ¿no? Aquellos pequeños empresarios o pequeños negocios que se quieran incorporarse que quieran sumar a esta parte de la contratación también tenemos esa asesoría para poderlos apoyar nuestro programa de intervención temprana la unidad de diagnóstico que también es un parte de Aguas desde hace más de 36 años que está el instituto Down entonces creo que seguimos seguimos fortaleciéndonos como que buscamos superarnos no es una asociación que decimos bueno ya tenemos población y ahí nos quedamos no seguimos y más que nada porque ellos nos demandan nos piden y sobre eso seguimos oye que bueno que comentas ahora y que bueno que me acordé porque en cada bloque se me ha estado olvidando por ejemplo si yo tengo una empresa y quiero digamos ser más incluyente ¿cómo puedo yo pues inscribirme? no sé si se puede así como inscribirse al programa pues así como una inscripción a un programa formal dentro del instituto aún podemos hacer un convenio y dentro de este convenio surge la capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federalizado y partiendo de ahí también podemos empezar la asesoría la capacitación no necesariamente ser algo tan formal y tan estricto pero sí darles la seguridad a los jóvenes de poderse incluir y también ver cuáles son las oportunidades de trabajo dentro de tu empresa oye pero ya tienen ahorita algunos jóvenes trabajando ahí en alguna empresa pues dentro de una de ellas es Lucy una de las chicas que está en el taller que está trabajando como auxiliar dentro de las guarderías Hamley entonces ella trabaja ahí tres veces a la semana y actualmente preside hasta una clase de inglés ah mira muy bien muy bien no te lo he preguntado porque también es bueno reconocer a las empresas que se están uniendo pero también digo a las que ya están unidas ahora sí 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 y seguimos sobre esa marcha a veces es no es el miedo a tener a una persona con una calidad de vida distinta no sino es a veces el trato de qué manera yo puedo tratar a esta persona más allá de conocer sus derechos y obligaciones como empresa es de qué manera puedo tratar precisamente por el estigma y la conceptualización que teníamos de las personas con discapacidad oye pues muy bien pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros claro que sí este creo que vamos a hacer un corte la verdad también tenemos aquí una pequeña galería que en un momento más les vamos a mostrar porque nos están llegando los dibujos y me imagino que conforme avance la clase este querrán aún mostrar todavía todos los productos de la clase del día de hoy solamente de hoy exactamente entonces entonces me quedé aquí me distraje vamos a hacer entonces una pequeña pausa y de veras que en un ratito hola y de veras que en un ratito les mostramos todos los dibujos ya teníamos unos aquí pero se me caen de la computadora bueno pues muchas gracias muchas gracias a ti bueno seguimos vamos a un corte y volvemos ay que caray ya cometí un error aquí pero bueno está bien es que empecé en el minuto donde no debía y después va a ser un problema pero está bien está bien bueno volvemos aquí a la mosca Brigitte y fíjense que tenemos aquí dos invitadas de lujo que nos van a hablar y a contar un poco acerca de sus actividades de los que hacen también les pedimos disculpas porque ya las venimos a interrumpir de su labor pero bueno tenemos aquí a Lucía y Agustina que nos van a contar un poquito de lo que hacen aquí a ver si Agustina quien quiere empiece cuéntanos tu nombre tú primero mi nombre mi nombre completo es Lucía Borjón López Coterilla y me estoy trabajando en el jardín en Hamley acá al lado del Instituto Down está en la calle Don Celes ay muy bien y qué haces ahí en el jardín cuéntanos estoy de auxiliar de maestra de una maestra de inglés ah caray y qué tal hablas inglés ya muy bien o no más o menos más o menos pero ahí vas aprendiendo no creo que peor que yo pero sí ya sabía desde antes pero aunque sea lo repaso un poco eso muy bien y qué tal trabajas con los pequeñitos no hoy di mi segunda clase de inglés porque me lo pidió la maestra y la maestra se había ido no sé a dónde y este me fue bien solo que muy corta corto el horario porque tenía que alargarlo y los niños estaban en el baño y ya ya era la hora de inglés ya estaban eso muy bien y qué tal si aprenden o no aprenden cómo sí o sea yo les digo como las palabras en inglés en inglés y ellos me lo dicen y les enseño unas tarjetas le digo fulanito cómo se dice esto en inglés y lo dicen eso muy bien oye y tu clase de arte qué tal te gusta o no te gusta pues sí me ayuda más a a expresarme y a sacar más ideas porque me gusta mucho dibujar o sea porque hice muchos dibujos en lápiz y dibujé pintura en óleo y en acuarela caray ahorita qué estás haciendo entonces ahorita no me funciona el color rosado pero estoy usando el color naranja porque quería dibujarle a usted y no me sale no híjole no hombre porque como eso cómo no te vas a tú haces un garabato y ya te así me voy a parecer sí muy bien Agustín a ver cuéntanos creo que estabas en cocina no soy en cocina soy en la panadería ah panadería sí y qué tal dinos cuéntanos cuál es tu especialidad qué pan es el que más rico te sale conchas bolillos bolines galletitas galletitas haces panadería y repostería sí también y a ver cuéntanos más acerca de tu labor ahí en la panadería la masa y horneas sí dame la masa me da gusto ahí contenta horneas también sí también sí ¿tienes horno de qué de leña no horno de gas de gas ah ya muy bien perfecto ¿por qué no invitas a los amigos que están viendo que me vengan a comprar pan que está muy bueno seguido sí pues muy bien ¿y qué más haces? ¿tú vienes aquí a clases también de arte? no ¿por qué vienes? estoy en la panadería no puedo a mí a mí me pagan allá acá no es otra preferencia no ganó nada acá más mejor que me paguen trabajando por mis manos eso muy bien dicho ya ves que ya aprendió de negocios ya nos dio una sabia lección ya ves Miguel ahí ya sonó el timbre por ahí sí muy bien oye cuéntanos además más pastel no hago pastel hago pan hay conchas bolillos pambazos ¿cómo se llama? pollo atún polovane sí pero por qué no aprendes el pastel sí me gustaría sí ¿y quién te enseñó? antes de mi patrón Beto me enseñaba te enseñaba y ahora ya tú solita lo haces todo sí ahorita hay otro maestro Javi está enseñándome ah ya oye y tú no enseñas a otros no das clases sí también lo doy ahí también también le estoy enseñando cómo se hace pan o sea que si yo quiero aprender un día a hacer pan vengo y te digo claro que sí te enseñando a hacer pan ¿no? sí te vas a cobrar carísimo o barato no te voy a cobrar ni nada ah bueno muy bien es un pan se hace se enseña o se prende uno eso muy bien entonces ¿qué tengo que traer mi este? ¿cómo le llaman? rodillo ¿cómo se llama? de un mandil de un gorro de la boca también sí caray muchos requisitos sí requisitos papel y lápiz para escribir germán papeles la receta acá la heredición ah bueno bueno muy bien está bien muy bien entonces algo más que nos quieran contar por ahí del pan cuéntanos del pan ¿cómo hacemos una concha? una concha la haces una bola aquí la mesa ya hay una bola que le ponemos una agapardilla la dejamos ya más pues se hace una pasta la hacemos así ¿no? y ya la hacemos ya pones encima las bolas se hace una concha y además se mete al horno sale bien bonito sale bien completo todo bien rico y una vez traté de amasar pero como amasar a mano ah también la mano la hacemos es pesado ¿no? sí es pesado o usas este sí no digas que no y yo el Javi mi maestro me dijo haga tu tendo lisa así yo no tengo muchas fuerzas nada entonces amasa la batidora ¿no? es diferente nunca nunca ha entrado con molino ese como dijiste ahorita pero es que hay unas amasadoras mecánicas si esas ya 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 o sea haces trampas me estás diciendo que amasas a mano sí también se amas a mano también se amas a lavadora esa cosa ok Lucie no haces pan estuve haciendo con Javier hace mucho antes de que se fuera y volvió pero hice con él este la ¿cómo se metió? la pasta de hojaldre la pasta de hojaldre ah sí esa tiene sin despedir esa sí sí bueno eso o sea yo lo amasaba pero se lo dejaba a él y luego él me enseñó cómo lo hacía en una máquina que solamente se masa y ya de plano y luego se hacía la otra vuelta ah ya o sea eso yo no lo hacía porque dice que si lo hago me las cimo hasta las mando porque te voy a contar un chisme yo trabajé hace muchos años en un restaurante y en ese restaurante trabajaba yo en la parte de la panadería y me ponían también así pero casi todo era a mano por eso te digo que hacer las conchas era difícil porque hay que armarse y armarse y armarse y armarse a ver yo antes me enseñaron a mano bueno yo hace una una tiempo y sepan allá frente a mano por eso eso es mucho costoso ahorita así más fácil se mueve solita la menea todo ya más pues ya hace la bolita sale bien uno no menos menos así gano claro abusada para los negocios pues bueno esta es una de las muestras que nosotros queríamos hacer y demostrarles en general al público que nos está viendo que es un claro ejemplo de dos mujeres las cuales emprendedoras trabajadoras con disposición ambas las hemos llevado un seguimiento laboral en las cuales se han desarrollado muy bien que han aprendido muy rápido y que han crecido mucho en su oportunidad de trabajo eso pues muy bien ya como tú lo dices tenemos aquí un par de grandes ejemplos de dos mujeres muy muy trabajadoras que pues nos están demostrando que vaya no hay por qué creo que nos hablaba Miguel nada bueno creo que ya es el momento de la pausa pero ya estamos interrumpiendo a Miguel creo si no verdad bueno muchas gracias que bueno que se animaron a la entrevista y entonces probaremos su pan y seguro que algún día les vamos a comprar claro que sí que estén muy bien gracias vamos al corte verdad eso volvemos aquí a la mosca en un ratito pues muy bien regresamos aquí a la mosca a Brigitte y estamos con nuestros amigos Gabriel y Chucho que nos van aquí a ayudar Gabriel dice que él es buenísimo para hip hop y entonces le vamos a dar vamos a escuchar que cante un poco en un ratito más pero primero este Chucho nos va a enseñar aquí los dibujos que están haciendo a ver Chucho vamos haciendo voy agarrando los dibujos esta mira este es el tuyo ¿no? sí enséñaselo ahí mira ahí a la cámara eso que lo vea un ratito muy bien ahora ahora cambio de dibujo te toca enseñar otro eso va enseñándolo también igual es un poco del trabajo que están haciendo aquí en el en el taller parece ser que se la pasan muy bien dibujando exacto esa es su compañera para el que sigue mira este es de de es un retrato de Ana me parece que dijeron eso muy bien va enseñando a los otros este la verdad es que el Miguel es el que tenía que estar aquí pero no hicimos la previsión a Timo para que él más o menos nos explicara cómo está funcionando el taller tengo entendido que tienes poco aquí todavía ¿verdad? tienes una semana o dos apenas y bueno creo que me imagino que estás pues implementando ahí algunas técnicas acá con la banda y que creo que se la pasan muy bien y muy muy amenos porque veo que todos están clavadísimos trabajando síguelo mostrando aquí estás bueno Chucho nos sigue enseñando todos los trabajos sol es un sol exactamente ahí te oyes tú si hablas ahí te oyes aunque esté ahí se oye eso el arco iris y el sol una flor eso perfectamente bien descrito y ahora ¿cuál sigue? te están echando porras ahí Chucho mira el corazón muy bien perfecto si quieres mientras este ahí se me le dio Gabriel ¿quieres ir empezando a cantarte algo? sí agarra el micro pero échale corazón no 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 ¿Terminaste? Eso, muy bien, perfecto Más que hip hop hizo beatbox Pero bueno, está bien, no lo teníamos pensado Meter una improvisación de beatbox en este momento Pero estuvo muy chido Entonces yo creo que vamos a hacer un pequeño corte para ya despedirnos Estábamos esperando que Ana volviera Pero creo que tuvo un pequeño compromiso aquí abajo Pero bueno, vamos a aguantar Eso, muy bien Saluden Chucho y Gabriel a la banda Y díganle hola Eso, muy bien, gracias Vamos a una pausa y volvemos aquí a la Mosca Brillir Pues muy bien Lamentablemente llegamos al fin de la Mosca Brillir Muchas gracias por habernos aceptado aquí La verdad Nos agradó mucho La pasamos muy bien Estuvimos aquí con Lucía, Agustina Chucho y Gabriel Que estuvieron también colaborando aquí En el programa La verdad es que Pues nos gustaría en un futuro volver Y a ver que podemos colaborar también nosotros aquí Y bueno, no sé, algo que quieras decir para finalizar Ok Pues Los agradecidos somos nosotros Desde luego como organización civil Y pues esto que comentas ahorita Me agrada bastante eso de regresar Sobre todo porque Sobre de este tipo de comunicación Medios que permean En diferentes espacios Organizaciones civiles Que atienden la discapacidad Desde este enfoque Estamos ávidas de todo esto Y es lo que Insisto, le va a dar Permanencia A nuestro enfoque De trabajo De la discapacidad No la discapacidad Como les mencioné hace un rato No está inmerso en la persona La discapacidad está en el entorno Y al estar en el entorno Pues va, evoluciona Y lo que se tiene que hacer Es efectivamente Esas revisiones Que las que yo hablaba hace un rato En donde La propuesta Sea formativa Con una actitud propositiva No ver las limitaciones Sino ver las oportunidades Que ellos tienen Para impulsar Desarrollo social En cualquier comunidad Pues muy bien Muchas gracias Muy bien dicho Y bueno, recordarle a la gente Que como ya habíamos mencionado Anteriormente No hay que tener miedo Y no hay que Hay que ser un poco más sensibles ¿No? También Y bueno, también Tratar de colaborar Los unos con los otros Para que todo este Nuestro entorno social Funcione mucho mejor Porque la verdad Ahorita estamos Dando mucho que desea Así es Estamos un poquito mal Muy Yo diría muy mal Cuando Cuando se Lucha por los derechos humanos Este Pues es un trabajo Coordinado Un trabajo arduo Por convicción Y sobre todo Con esa actitud Propositiva De que Hay mucho más gente Buena Positiva Que gente mala ¿Sí? Así es Efectivamente Entonces ya para cerrar Normal Les recomendamos Que visiten Ahí en Facebook También está Más información Y la página Del Instituto Down Y bueno También si quieren Venir aquí Al fraccionamiento Los Ángeles A comprar pan Y a lavar su ropa Y de esa manera Colaborar Con la labor Que lleva a cabo Este instituto Y bueno Pues otra vez Muchas gracias Y bueno Muchas gracias a todos Muchas gracias a Miguel Que está ahí atrás de cámaras Por su apoyo Y también por Por habernos brindado La oportunidad de estar aquí Y nos vemos La próxima semana También esperamos Que ya esté Nuestro amigo Arturo Rivero Si haya salido De esos asuntos Pendientes que tiene Hablando de derechos humanos Y bueno Por el momento es todo Y muchas gracias Hasta luego Muchas gracias a usted Gracias a todos 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 Gracias a todos